Saludos a todos. Bienvenidos al webinar Azúcar, un enemigo silencioso, que hoy nos lo dictará Matías Novoa. Matías Novoa es Head Coach, graduado en el Institute for Integrative Nutrition de New York. Es además un apasionado por la alimentación sana y natural, la salud, el fitness y el bienestar. Y hoy nos va a presentar varios motivos para que tomemos conciencia y cambiemos la manera en que consumimos el azúcar, los productos procesados y los carbohidratos refinados. Flo desea solidarizarse con las personas que permanecen en sus casas, dando acceso por un lado a contenidos de aprendizaje gratuitos y por otro desarrollando un ciclo de seminarios web con autores, profesionales y profesores cuya experiencia personal y profesional puede contribuir a entender el contexto en el que nos encontramos y ayudar a superar de alguna manera las barreras y adversidades que podemos visualizar durante este especial periodo de confinamiento y por sobre todo después de él. ¿Has imaginado cómo sería tu vida si tuvieras más energía, claridad mental y contaras con suficiente tiempo para llevar una vida sana todos los días? Matías Novoa nos invita a recuperar el control de nuestras vidas, energías y metabolismo. Al romper con la adicción encubierta al azúcar y comenzar a sentirnos bien hoy. La duración total de la ponencia de aproximadamente 45 minutos. Durante este tiempo ustedes pueden ir planteando las preguntas que deseen, a las que Matías tratará de contestar en los últimos 20 minutos. Por favor, siéntanse libres de participar y hacer preguntas. Les cedo ahora la palabra a nuestro conferenciante de hoy, Matías Novoa. Muchas gracias, Bruno. Y un saludo para todos y para todas desde acá, desde Australia, en Sydney. Así que buenos días para los que están en Latinoamérica. Buenas tardes para los que están en España. Buenas noches para mí, que estoy acá en Australia. Hoy día, como Bruno bien presentó, vamos a hablar de el azúcar, un enemigo silencioso. ¿Y por qué un enemigo silencioso? Porque gran parte de la población hoy en día, en las diferentes culturas y regiones del mundo, está comenzando a desarrollar resistencia a la insulina, que es la puerta de entrada para un montón de, o un sinfín de enfermedades crónicas que nos llevan a llevar una vida con enfermedad y no, y a pesar de que vivimos una vida longeva, no logramos disfrutarla, producto muchas veces de nuestra alimentación y estilo de vida. Y vamos a ver a través de esta presentación, dónde encontramos el azúcar, dónde está escondida, cuáles son los riesgos cuando comenzamos a desarrollar resistencia a la insulina y enfermedades que ocurren como consecuencia de esta, como la diabetes tipo 2. Y además, cómo podemos con simples pasos comenzar a revertir esta situación, recuperar nuestro nivel de energía, comenzar a bajar de peso, sentirnos bien, dormir mejor, finalmente llegar a la mejor versión de nosotros mismos. Así que vamos a comenzar ahora, una pequeña introducción. Mi nombre es Matías Novoa, soy, nací en Chile, pero vivo hace muchos años acá en Australia y soy el fundador de Kino Coaching y autor de El Método Kino. Estoy certificado por diferentes entidades internacionales como Integrated Nutrition Health Coach y este año también estoy terminando Nutrición Deportiva. Como les comenté, junto a Ediciones Urano, el año pasado publicamos el libro El Método Kino en Chile y nos ha ido muy bien. Es un libro muy entretenido que plasma lo que es el método y qué es lo que busca el método Kino. busca o es una manera reflexiva, analítica y metódica para implementar cambios en nuestra vida, pero a partir de la alimentación, salud intestinal y estilo de vida, que nos va a permitir tomar decisiones contando con salud física, anímica y cognitiva. Y el libro trata, comienza con mi experiencia personal, en donde pasé, logré pasar de la enfermedad a la salud haciendo cambios en mi estilo de vida y alimentación. Y no solo mi vida cambió, sino también cambió la vida de mi hijo que había nacido con alergias alimentarias, la vida de mi mujer, que es celíaca, la vida de mi papá, que tiene otros problemas y actualmente ya son más de mil las personas que han mejorado su vida a través de el método que he implementado. Desde hoy está disponible también en Amazon.com. Me avisaron los amigos de Urano Chile que ya está disponible en Amazon, así que los que quieran tener en versión digital el libro, la pueden obtener ahí. Como les comenté, ya son más de mil personas en más de 10 países quienes han recuperado su bienestar, vitalidad y salud a través de los programas que impartimos en Kino Coaching, en España, en México, en Estados Unidos, en Chile, Perú, Australia, hasta en Rusia. Un latinoamericano, ya yo no hablo ruso. ¿Y qué tipo de cosas resolvemos? Por ejemplo, resistencia a la insulina y problemas ligados con el peso. La resistencia a la insulina y el peso siempre van uno a uno. Jimena Rivas, una querida actriz chilena, pudo resolver una prediabetes y problemas gastrointestinales. Janet Silva, de Chile, pudo a través de la implementación de nuevos hábitos y alimentación consciente, recuperar su peso. Y por ejemplo, Sandra Jaque, pudo resolver problemas de fibromialgia y ansiedad a través de uno de nuestros programas. Bueno, y esto es prensa reciente, la cual han aparecido ya sea mi metodología o yo hablando de alimentación. Y con esto quiero partir. Donde hay un contraste bien importante. Me dejó minimizar el cuadrito ahí. Yo nací en 1975. Ya voy a cumplir 45 años en un mes más. Y cuando yo era chico, jugaba siempre afuera. Estaba en la calle, jugábamos a la pelota. Y la comida no era un gran tema. Tomaba desayuno y luego iba a la escuela. En los recreos jugaba y cuando venía la hora de almuerzo, almorzaba y luego continuaba con mi estudio y jugando siempre afuera. Pero hoy en día, en el 2020, nuestros niños están pegados con los teléfonos móviles, con panatallas y dejaron de moverse. Y además están constantemente comiendo. Un segundo. Y esto que ha llevado en los últimos 30, 40 años a que, por ejemplo, en Latinoamérica ya hayan más de 105 millones de personas obesas. Y cada año mueren 600.000 personas en Latinoamérica a causa de enfermedades no transmisibles. La fuente de esto es la Organización Mundial de la Salud. Y en el mundo entero, el 73% de las muertes son a causa de enfermedades no transmisibles vinculadas a nuestro estilo de vida y alimentación. En Latinoamérica también hay un 25% de obesidad. comparado con un 13,2% del resto del mundo. Pero el peor problema es que la obesidad en el mundo se ha triplicado desde 1990. La obesidad infantil. Y un tercio de la población, se estima, sufre de resistencia a la insulina. Y estas son personas que están diagnosticadas. Hay una mucho mayor cantidad que no está diagnosticada porque los síntomas son difíciles de identificar. Y en España, por ejemplo, que es el cuarto país con la mayor prevalencia de diabetes en Europa, un 10,5% de la población adulta sufre de diabetes. Lo que significa que hay un porcentaje mucho mayor de personas que ya sufren de resistencia a la insulina. Y es nuestra responsabilidad como padres y como adultos darle el ejemplo a nuestros hijos y a nuestros niños para que las diferentes regiones del mundo que van a ser heredadas finalmente por ellos puedan continuar desarrollándose y llegándose al mundo que todos esperamos de colaboración y paz. Para eso necesitamos contar con salud física, anímica y cognitiva. ¿Y cuál es el principal cambio que ha ocurrido en los últimos 50 años? Déjenme tomar un trajito de agua. Bueno, que pasamos de alimentarnos a partir de alimentos reales, de esos que encuentras en las verdulerías, en las perias, en los mercados, en las canicerías, en las pescaderías, a alimentarnos de productos con sabor a alimento. No alimentos, sino productos con sabor a alimento. Están cargados de energía, pero energía vacía de nutrientes. Y donde mezclamos macronutrientes, ya carbohidratos, grasas, todo refinado y procesado, generando una disfunción metabólica que es de la que les voy a explicar ahora. Pero primero les quiero mostrar una infografía muy interesante que se publicó en Chile hace un tiempo, en donde muestra, en el lado izquierdo, en la sección más azul, ese color medio petróleo, lo que comían nuestros niños en la década de los 60, en 1960. Comían tres comidas al día, tres meriendas, tres comidas. Básicamente el día desayuno, un almuerzo y una cena. Estaban basados en alimentos reales. Habían carbohidratos también. Había pan, que muchas veces se demoniza, pero había pan, pero se consumía con un ingrediente. Había leche, habían carnes, habían sopas, habían caldos de interiores, había muchas verduras y eran alimentos que estaban basados nuevamente en alimentos de verdad, sin mayor proceso. Y consumían entre 1.000 a 1.400 calorías. Ahora, hoy en día, esto está hecho al 2017, comen múltiples comidas al día. El desayuno está basado en cereales procesados, cereales para el desayuno, jugos de fruta, pan con dos o tres ingredientes. Al almuerzo hay salchichas, hamburguesas, ketchup, diferentes salsas, papas fritas. Luego hay una hora intermedia, alrededor de las 5 o 4 de la tarde, donde comen pan nuevamente con dos o tres ingredientes, galletas, leches saborizadas. Además de esto, hay snacks y meriendas durante el día. Muy pocas verduras, muy pocas frutas. La ingesta calórica es de 2.000 a 2.500 calorías. Es decir, prácticamente el doble de lo que consumían hace algunas décadas atrás. Pero, sin movernos, sin jugar, sin jugar a la pelota, sin estar afuera, sin correr, sino que pegados a una pantalla. ¿Y qué ha generado esto? A nivel poblacional. Ha generado lo que se llama inflexibilidad metabólica. Se lo voy a explicar a continuación de manera bien visual y bien didáctica para que lo entiendan. Acá tenemos dos avenidas. La avenida vertical, ya que va de arriba hacia abajo, representa flexibilidad metabólica. Y la avenida que va del lado izquierdo al derecho, horizontal, representa inflexibilidad metabólica. Vamos a empezar por la flexibilidad metabólica, la avenida vertical. Como ven, hay poco flujo vehicular, lo que permite que el flujo, valga la redundancia, fluya muy bien. Y esto pasa lo mismo cuando nos alimentamos a partir de alimentos reales, en donde consumimos más bien pequeñas cantidades, o moderadas, y en donde no mezclamos carbohidratos refinados con grasas. Entonces, a nivel celular, nuestras mitocondrias, que son organelos dentro de las células que producen energía, son como las fábricas de energía, pueden de alguna manera tomar la decisión sobre qué sustrato de energía utilizar, y lo hace de manera eficiente. Entonces, nos sentimos muy bien y no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando hay inflexibilidad metabólica? Inflexibilidad metabólica es la incapacidad de producir energía de manera eficiente a partir del uso de los diferentes puentes de combustible, particularmente carbohidratos y grasas, y en el contexto en el que estemos. Entonces, no podemos producir energía de manera eficiente. Y si lo vemos desde el punto de vista de una avenida con mucho flujo vehicular, por ejemplo, en la hora punta, donde comienzan a llenarse, a repletarse esta avenida y hasta que se genera un atochamiento, por ejemplo, por una luz roja. Y cuando nos dan la luz verde, hay tanta cantidad de vehículos que simplemente no podemos avanzar. Eso mismo pasa en nuestro sistema metabólico. Nuestras células, nuevamente, al recibir tal cantidad de energía de tantas fuentes distintas de energía, ya sea carbohidratos, ya sea grasas, las proteínas, también podemos utilizar en ciertas ocasiones para producir energía, que de alguna manera las células pierden la capacidad de tomar la decisión de cómo utilizar la energía y comienzan a acumular. Lo mismo que pasa en un atochamiento, a acumular y a producir energía de manera ineficiente. Y comenzamos a sentirnos fatigados, si no almorzamos nos duele la cabeza y necesitamos constantemente estar comiendo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que tratar de llegar a la avenida vertical, que es flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad de nuestro organismo de utilizar las diferentes fuentes de energía de manera eficiente y en el contexto adecuado. ¿Y cuál es la representación más gráfica de inflexibilidad metabólica? Es la resistencia a la insulina. Entonces les voy a explicar primero qué es la insulina. La insulina es una hormona importantísima que cumple una gran diversidad de roles, es conocida por el control del azúcar en sangre, pero en definitiva es una hormona que transporta nutrientes, no solamente glucosa. Y cuando comemos, por ejemplo, tomamos desayuno o almorzamos, vamos a liberar insulina. El páncreas va a liberar insulina para procesar principalmente el alza de azúcar que se ha generado. Y vamos a asumir que la insulina es un vendedor de azúcar, de glucosa. Entonces almorzamos, por ejemplo, se eleva el azúcar en sangre y el páncreas libera este vendedor de azúcar que es la insulina. La insulina toma entonces la glucosa, la lleva primero al hígado. Le dice al hígado, mira, tengo acá un buen stock de glucosa, ¿te gustaría comprar un poco? Sí, perfecto, necesito reponer mis reservas de glucógeno por si necesito después liberar un poquito de glucosa para nivelar las cosas. Perfecto, se lleva aparte el stock y la insulina continúa recorriendo y distribuyendo azúcar en todo nuestro cuerpo. Va tocando el timbre o la puerta de cada célula. Este timbre o la puerta, la campana, es el receptor de la insulina. Cada célula tiene un receptor para la insulina. Y entonces cuando la insulina le toca el timbre del receptor, la célula escucha, le abre la puerta, muchas gracias por el azúcar y continúa su camino y luego si queda un remanente pequeño, vuelve al hígado y le dice, mira, guárdalo quizás como grasa por si nos quedamos sin comida y podemos utilizarla para producir energía. Perfecto. Así como funciona en una persona que no tiene una disfunción metabólica como lo es la resistencia a la insulina. Pero, ¿qué pasa cuando comenzamos a alimentarnos de carbohidratos refinados, exceso de pastas, de harinas, de productos procesados, productos envasados, ya todos estos que vienen con código de barra, varios ingredientes? Comenzamos a sobrecargar a nuestro organismo con grandes cantidades de energía. Por lo tanto, vas a también aumentar la demanda en el páncreas y el páncreas va a liberar más insulina, va a ir liberando más de estos vendedores de azúcar porque la sobrecarga de glucosa es muy alta y permanente durante el día porque estamos comiendo 6, 7 veces en el día. Entonces, la insulina, el vendedor de azúcar toma este stock gigantesco y dice, chuta, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que hacer una promoción. Pasa primero al hígado, le dice, hígado, necesito tu ayuda, tengo esta promoción, 3 por 1. El hígado le dice, mira, estoy repleto, no puedo, 10 por 1, no, sabes que no, realmente no puedo, estoy repleto de glucógeno, no te necesito, continúa tu camino y va tocando el timbre de todas las células, la campana, ya la puerta y toca tanto el timbre que se echa a perder, ya, se estropea y los receptores de la insulina dejan de cumplir su labor. Y por lo tanto, las células ya no escuchan el llamado de la insulina para recibir glucosa y nuestras células quedan hambrientas, la glucosa está elevada, la insulina también está elevada tratando de cumplir su labor. ¿Y qué dice la insulina? Si seguimos así, nos vamos a morir, ¿ya? Porque estamos en un estado tóxico. Vuelve rápidamente donde el hígado y le dice, hígado, necesito tu ayuda. Y el hígado le dice, bueno, tú sabes lo que hay que hacer, ¿cierto? Vamos a tener que activar el proceso de lipogénesis. ¿Qué es lipogénesis? Creación de grasa a partir de glucosa. Y todo este exceso de glucosa que consumimos o que produjimos a partir o metabolizamos a partir del excesivo consumo de energía, particularmente carbohidratos refinados, se almacena como grasa, como grasa visceral y por lo tanto continuamos, comenzamos a engrosar el contorno de la cintura. Pasamos con hambre sin importar lo que comamos. Subimos de peso y no podemos bajar, ¿ya? No podemos bajar de peso sin importar si hacemos dieta o no. Tenemos antojos constantes por cosas dulces y sanadas, tenemos fatiga, irritabilidad. ¿Y qué es lo que hemos generado? Resistencia a la insulina. Y la razón por la cual no podemos bajar de peso es porque la resistencia a la insulina bloquea el uso de las grasas acumuladas como energía. Es decir, reduce un proceso que se llama lipólisis, que es el uso de esta energía que hemos acumulado. Y por lo tanto, sin importar lo que hagamos, mientras no resolvamos la resistencia a la insulina, no podemos bajar de peso. Y comienza a aumentar el riesgo por desarrollar enfermedades crónicas que están dentro de la categoría que habla la Organización Mundial de la Sanul, el 73% de las muertes que ocurren en el mundo cada año. enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, enfermedades inflamatorias de origen autoinmune o de otro origen. Y esto lo causa entonces la inflexibilidad metabólica que hemos generado por una vida sedentaria y cargada de energía a partir de calorías vacías. ¿Y qué es lo que hacemos entonces? Hacemos dieta, tomamos la dieta cierto que esté de moda o vamos a un nutricionista y nos dice ya hay que bajar las calorías, hay que generar un déficit calórico y esto lo vamos a hacer con una dieta hipocalórica y haciendo ejercicio más intenso. Perfecto, entramos en esto, comenzamos a comer estos crackers de arroz que venden que son light, muy bajos en calorías con un poquito de queso fresco, tomate, estamos muertos de hambre todo el día y ¿qué es lo que pasa? Entramos en lo que se llama estrés metabólico. Cuando nosotros cometemos el error de hacer dieta, bajar calorías y hacer ejercicio intenso, nuestro organismo asume en dos, tres, cuatro semanas que vamos a morir por inanición. Esto es insostenible y ¿por qué? Porque asume que el metabolismo basal que es la energía de la cual necesitamos disponer para mantener en correcto funcionamiento los órganos más críticos, el corazón, los pulmones, los riñones, no va a ser la suficiente y por lo tanto se adapta. ¿Y cómo se adapta el sistema metabólico? Primero comienza con la tiroides y la tiroides va a comenzar a producir menos hormona T3 que es la que controla el metabolismo basal y además regula las hormonas que controlan el apetito y la saciedad. Entonces estamos muertos de hambre, pensamos en comida todo el día porque nuestro organismo nos quiere llevar a comer para salvarnos la vida, no nos saciamos con nada, comenzamos a reemplazar tejido muscular por tejido adiposo porque requiere menos energía mantenerlo, ya no tenemos energía para hacer deporte, no sabemos qué nos pasa y tiramos la toalla y se genera el temido efecto rebote y recuperamos nuestro peso en un 100%, el 95% de las personas que siguen esta estrategia termina rebotando recuperando el 100% de su peso pero con una composición corporal alterada donde recuperamos el peso en un 70% grasa y solamente 90% grasa y solamente 10% músculo. Entonces lo peor que podemos generar y esto es uno de los errores que cometemos cuando seguimos dietas bajas en calorías a partir de productos procesados. El índice glucémico es la velocidad con que un carbohidrato eleva la glucosa en sangre y la base la da la glucosa que es 100 y podemos hacer la analogía con la velocidad en una carretera. Imaginemos que la velocidad máxima permitida es 100 km por hora y esta la da la glucosa. El azúcar de mesa es la que le echamos al café o al té que se llama sacarosa tiene un índice glucémico de 65 es decir es equivalente a que fuera a 65 km por hora. Estas galletitas o crackers de arroz tienen un índice glucémico de 90 es decir el efecto metabólico su capacidad de elevar el azúcar en sangre es mucho más alta que la del azúcar misma y esto es el tipo de errores que muchos de nosotros hemos cometido o estamos cometiendo y que nos llevan a no poder sentirnos bien a contar con suficiente energía y a poder tener una vida saludable. Entonces vamos a la siguiente referencia para dar también un poco de contexto respecto de qué cosas nos pueden llevar a exceder nuestro consumo de azúcar. La Organización Mundial de la Salud dice que no debiésemos consumir más de 25 gramos de azúcar añadida al día la Organización Mundial de la Salud es una organización política por lo tanto tiene influencia de la industria entonces probablemente sea menos de 25 gramos el límite esto es un límite no requerimiento y una cucharadita esta que usamos para echarle al té al café son equivalentes a 4 gramos de azúcar bueno si van a un restaurante de comida rápida y se toman una bebida ya tienen 10 cucharaditas el equivalente y claro eso obviamente tiene azúcar pero que pasa si tu te exprimes todos los días un rico jugo de naranja al desayuno o compras un jugo prensado en frío de manzana cosechado por las monjas tibetanas estas agregando el equivalente a 9 cucharaditas de azúcar es decir un 40% por sobre el límite que recomienda la Organización Mundial de la Salud ya les voy a explicar por qué ahora si te comes un plato de pastas y le agregas una porción de salsa de tomate que compraste en el supermercado va a tener el equivalente a 3 cucharaditas es decir la mitad el 50% de ese límite diario y así lo mismo pasa con los aderezos de ensalada entonces es muy fácil llegar a exceder nuestro consumo de azúcar sin darnos cuenta y este es el ejemplo que les voy a dar con con los jugos naturales este es un jugo que se vende en Chile no les voy a mostrar la marca porque nadie tiene malas intenciones cuando producen estas cosas pero este es un jugo el del lado izquierdo un jugo 100% manzana no contiene nada más que manzana y el del lado es una bebida de fantasía horrible con los peores ingredientes que uno se pueda imaginar pero si vemos la tabla nutricional en los 100 ml para ver la equivalencia la porción de jugo tiene más calorías que la de bebida y esta es una bebida con azúcar no es con edulcorante proteínas ambas versiones tienen cero grasas totales ambas tienen cero hidratos de carbono disponibles 13,9 para el jugo 9,7 para la bebida 43% más tiene el jugo hidratos de carbono disponibles significa que están disponibles para ser absorbidos y si vemos la línea de azúcares totales el jugo tiene 12,9 gramos de azúcar versus 9,6 en la bebida de fantasía un 34% más entonces a pesar de que el jugo no le agregaron azúcar si utilizaron 4 manzanas o 3 manzanas para poder generar los 300 ml de jugo y no tiene la fibra y si tiene todo el azúcar de 4 manzanas y ese es el problema lo que tenemos que entender que lo que nos afecta no es el azúcar agregada al producto es el azúcar que agregas a tu organismo entonces la recomendación es comerse la fruta no tomársela porque si no estás absorbiendo una gran cantidad de azúcar de 3, 4 a veces más piezas de fruta y las frutas como las manzanas están compuestas por un porcentaje alto de fructosa y la fructosa a diferencia de la glucosa que la puede utilizar todo nuestro organismo tiene que ser procesada primero por el hígado y el hígado tiene un límite diario para procesar fructosa y el exceso lo acumula como grasa visceral por eso hoy en día la fructosa es la principal fuente o causa de hígado graso no alcohólico no porque comamos mucha fruta sino porque comemos productos procesados como los que aparecen acá que contienen jarabe de maíz de alta fructosa obviamente las bebidas los jugos como les comenté pan envasado sopas enlatadas charcutería industrial no la artesanal la artesanal puede ser muy buena yogurt en particular yogurt sin lactosa que también es otra estrategia de la industria alimentaria el yogurt sin lactosa si tiene lactosa pero ha sido desgregada en sus dos azúcares galactosa y glucosa entonces si te tomas un vaso de leche de 300 o 200 ml sin lactosa absorbe sin esfuerzo alguno 15 gramos de azúcar las las salsas de tomate para las pastas hasta los medicamentos tienen azúcar cereales para el desayuno salsas ketchup el pan que se utiliza en las hamburguesas cargado de azúcar y así se estima que el 80% del azúcar que agregamos a nuestro organismo proviene de los productos que comemos y no del azúcar misma que agregamos al café o a una crema catalana o algo por el estilo entonces si pensamos ¿cuántos gramos de azúcar recorren nuestro sistema circulatorio en un adulto normal? 4 gramos 4 o 5 gramos un cubito de azúcar nada más que eso y les voy a dar el ejemplo de lo que sucede en Chile Chile el país del cual nací es el segundo mayor consumidor de azúcar per cápita en el mundo y en Chile consumimos 35 cucharaditas de azúcar en promedio al día 143 gramos diarios cuando la OMS la Organización Mundial de la Salud recomendaba no consumir más de 25 gramos imagínense 6 veces 7 veces más y esto sucede en toda Latinoamérica en México es otro país muy parecido a lo que está sucediendo en Chile Argentina también Argentina está tercero en obesidad en Latinoamérica primero está Chile luego México luego Argentina y esto es lo que nos tiene enfermos a la gran a gran parte de la población del mundo y la industria alimentaria se ha abocado enfocado a hacernos la vida más difícil entonces cuando compramos productos que tienen código de barra y listados gigantescos de ingredientes se le ocurrió nombrar al azúcar de más de 60 maneras diferentes entonces es muy difícil saber si algo tiene azúcar o no la mejor manera es comprar productos sin ingredientes pero está dextrina jarabe de glucosa agave almíbar moscavado panela azúcar de algarroba fructosa dextrosa etcétera 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 ¿qué es lo que nos ha llevado a generar este problema a nivel mundial en particular en el mundo occidental en donde un tercio de la población sufre de resistencia a la insulina lo que significa que el futuro de todos los países que tienen estos índices no es muy bueno porque el costo de salud va a ser cada vez más alto al generar diabetes enfermedades cardiovasculares demencia senil pérdida de la capacidad cognitiva pérdida física hay un costo social hay un costo económico y hay un costo personal en donde no logramos la mejor versión de nosotros mismos y no logramos aportar lo que tenemos que aportar al mundo y a la sociedad y esto está dado por tres cosas una el excesivo consumo nuevamente de azúcares y grasas inflamatorias excesivo consumo de masas como el pan blanco y las pastas y comida al chatarra afortunadamente en países como España el índice de obesidad es más bajo que lo que sucede en Latinoamérica cercano de sobrepeso y obesidad alcanza el 55% de la población adulta en Latinoamérica supera los dos tercios y el otro factor que influye directamente en esto es el estrés prevalente en nuestra sociedad actual un mundo ajetreado donde estamos constantemente corriendo incluso ahora que hemos estado en cuarentena estamos siempre ansiosos siempre alertas a un peligro que no existe y eso nos lleva a generar también problemas metabólicos que nos lleva a privilegiar justamente los alimentos que no nos convienen y el tercer factor es el sedentarismo que hoy en día comienza desde la niñez cuando yo era niño el sedentarismo lo podías ver cierto lo podía ver en mis abuelos en mis tíos que ya eran mayores pero no lo veía en en mí ni en mis compañeros ni siquiera en mis padres no pasábamos todo el tiempo en pantallas teníamos tres o cuatro canales de televisión y si ibas a ver televisión tenías que ver lo que había por lo tanto no había gratificación inmediata como ahora que vamos cambiando de canal y tenemos millones de opciones tenemos youtube tenemos netflix y si nos aburrimos vemos la siguiente y eso es un gran peligro para la sociedad futura para nuestros hijos y como les dije anteriormente nuestra responsabilidad liderar con el cambio entonces ¿cómo podemos recuperar el balance? acá les voy a dar algunos tips que pueden comenzar a implementarlos desde hoy vamos a ver cuatro categorías la primera es alimentarnos a partir de alimentos reales ¿y cuáles son los alimentos reales? son aquellos que encuentras en la feria en los mercados como les dije antes en las verdulerías en los almacenes de barrio en las canicerías en las pescaderías y los alimentos reales te permiten no solamente generar nutrición sino saciedad y hacen que la comida deje de ser un tema en tu vida segundo muy relacionado también con la alimentación es la microbiota intestinal nosotros no somos una cosa somos un ecosistema las mismas cosas que están dañando el ecosistema externo dañan el ecosistema interno es decir nuestro estilo de vida donde predomina el estrés y alimentos que van a alterar este ecosistema interno y aquí en particular me refiero a la microbiota intestinal que es el conjunto de microorganismos que reside en el intestino y solamente la microbiota intestinal tiene al menos la misma cantidad de microorganismos que células que conforman nuestro cuerpo así que imagínense la importancia que tienen y cumplen roles reguladores funcionales de nuestro organismo regulan el sistema metabólico dentro del sistema metabólico el control de azúcar en sangre se publicó un paper en febrero del 2019 de un grupo científico de Israel que pudieron comprobar que el estado de la microbiota era un mejor predictor del control del azúcar en sangre que los carbohidratos que uno consuma segundo es el modulador del sistema inmunitario tercero también modula la relación y la y la conexión entre que se llama eje intestino cerebro media la producción de neurotransmisores como la serotonina y además nos protege al intestino al cerebro con la producción de ácidos grasos ¿ya? entonces es indispensable y una alimentación cargada de azúcar grasas inflamatorias como canola pepita de uva girasol nos lleva que están presentes en todos los productos procesados nos lleva a alterar la composición de la microbiota intestinal y uno de los síntomas más típicos es estreñimiento o diarreas distensión abdominal gases manchas en la piel dolores de origen en específico movimiento físico es fundamental nosotros evolucionamos en movimiento sobre el 99% de nuestra historia o nuestra evolución tuvimos que recolectar nuestro alimento y por lo tanto pasamos largas horas del día caminando y por lo tanto muchos procesos fisiológicos funcionan mejor cuando estamos en movimiento por ejemplo el solo hecho de caminar 30 minutos continuos mejora la sensibilidad a la insulina y por último el manejo del estrés que es fundamental el estrés crónico nos lleva a generar resistencia a la insulina o un estado muy parecido y nos lleva a tomar decisiones de manera reactiva y a no y a privilegiar justamente los alimentos que no nos convienen y esto es importante claro esto es una publicación que puse en mi cuenta de instagram hace una semana atrás que uno no baja de peso haciendo dieta uno baja de peso comiendo de manera saludable y en términos de alimentos reales la mejor manera de generar saciedad es con la combinación de proteínas fibra y grasa saludable proteínas de buena calidad consumo de fibra esa combinación permite que se liberen las hormonas que le dicen al cerebro ya es suficiente no comas más además tiene un mayor gasto calórico entonces tiene un efecto neto muy bueno y la fibra va a ayudar a alimentar a la microbiota intestinal las grasas saludables también van a contribuir como la palta aceite de oliva pescados de buena calidad aceitunas todo ese tipo de cosas van a permitir que generar saciedad y también producir energía de manera lenta y sostenida ya hidratación como les dije sobre el 99% de nuestra existencia fuimos cazadores y recolectores y no podíamos abrir una cañería ya y sacar un vaso de agua o abrir el refrigerador o la nevera y sacar un vaso de jugo no cuando teníamos suerte consumíamos agua y parte de la hidratación provenía de la alimentación por lo tanto muchas veces el hambre que sentimos es en realidad sed y hace sentido que así sea es importante reducir el consumo de carbohidratos porque producto de lo que ya les he explicado nuestro consumo es excesivo y nos va a permitir ir recuperando la flexibilidad metabólica y acá no se trata de eliminar carbohidratos se trata de reducir evitar los snacks y las meriendas esto lo vamos haciendo de a poco obviamente ¿por qué? porque si no estás constant para poder comer varias veces en el día necesariamente tienes que estar consumiendo carbohidratos que no generan saciedad y esto está dado también por la teoría de que de que mientras más comamos más se acelera el metabolismo lo que está desactualizado por al menos 30 años en la década de los 90 se comprobó que el thermic effect of food se llama TIF el efecto térmico de la comida no alcanza el 10% del gasto calórico total del día y no importa si consumo 10 platos en el día o uno voy a gastar las mismas calorías ¿ya? y si comes repetidas veces en el día estás liberando insulina constantemente y por lo tanto generando un estado inflamatorio en donde además no puedes acceder a las grasas acumuladas con energía por lo tanto lo importante es pasear las comidas ¿ya? bueno acá hay algunos tips que pueden ver en mi cuenta de Instagram para una mejor salud intestinal el manejo del estrés alimentar bien a tu microbiota comer lento y de manera consciente son hacer ejercicio también son muy buenos tips y que los pueden revisar después en mi cuenta de Instagram también varias razones para estar en movimiento ayuda a regular la glucosa en sangre reduce el estrés mejora la masa muscular también los invito a que sigan mi cuenta manejo del estrés acá les voy a dejar algunos tips ¿ya? y después voy a explicar cómo funciona el programa 28 días sin azúcar entonces ejercicio 478 se refiere a un ejercicio de respiración diafragmática cuando estamos en un proceso de estrés tendemos a activar no tendemos se activa el sistema nervioso simpático que controla el estrés y nos hace respirar de manera más entrecortada pero cuando respiramos de manera diafragmática cuando sube y baja el abdomen con la meditación o cuando dormimos se activa el sistema nervioso parasimpático que controla los estados de relajo digestión fertilidad y en mi canal de youtube Matías Novoa Health Coach pueden ver este ejercicio 478 que lo pueden implementar desde hoy y es excelente movimiento físico nos ayuda a liberar endorfinas ahora que estamos más tiempo en casa producto de la pandemia ideal que lo hagan de manera lúdica con sus hijos o sus seres queridos escritura creativa en un momento de densidad alta pueden tomar un cuaderno y escribirlo que se les venga a la cabeza aunque sean garabatos y cosas muy malas pero les va a ayudar a bajar la ansiedad aprovecha también la pandemia y el tiempo que está en la casa para ir desarrollando pasatiempo aunque sea 5 minutos todos los días dormir bien importantísimo está comprobado que si dormimos mal de manera crónica tendemos a consumir entre 300 a 500 calorías más por día y a movernos mucho menos y una de las cosas que nos lleva a dormir mal es el excesivo tiempo en pantallas entonces es importante reducir el tiempo en pantallas en particular antes de irnos a dormir con estos 6 tips que pueden implementar desde hoy van a ver si lo hacen de manera regular cómo van mejorando las cosas y entonces ¿cómo lo hago? hace una semana atrás hicimos una encuesta en Instagram contestaron más de mil personas y preguntamos ¿sabías que llevar un buen estilo de vida y alimentación puede prevenir e incluso revertir la resistencia a la insulina? el 74% dijo que sí sin embargo la gran mayoría de las personas no lo hacen ¿y por qué? porque a pesar de que los cambios que les comenté son bastante sencillos son difíciles de implementar porque tienen que ver con temas culturales y hábitos y condicionamientos que están muy arraigados en nuestro ser entonces aquí es donde el programa online 28 días sin azúcar que ahora tenemos en la plataforma de Flock les puede ayudar a hacer el cambio pasar por las etapas necesarias de manera estructurada reflexiva analítica en donde vamos buscando las verdaderas razones por las cuales tendemos a gratificarnos con el alimento y se nos hace tan difícil poder dejar atrás este tipo de cosas y hoy día recibí este testimonio de una persona que ya hizo el programa y dijo mira reduje mis medidas en los 28 días 4 kilos menos y creo que comiendo más que antes solo que alimentos reales ya nada procesado y lo que nos dijo le invito a tomar las opciones de cuidado este programa que hice de 28 días sin azúcar sin procesados ni harinas blancas me llevó al siguiente resultado duerme mejor tiene más energía en los momentos que antes sentía fatiga logró cambiar sus hábitos y aprender a comer cuando su cuerpo lo requiere volver a conectarnos con la experiencia alimentar no es muy importante se quitaron los dolores de cabeza que tenía y redujo sus medidas así que ahí me agradeció por lo que ha sumado a su vida esto lo pueden ver también en mi sitio web acá hay algunos otros testimonios de las personas de la comunidad de Facebook privada que tenemos por ejemplo acá una señora que logró revertir la resistencia de la insulina y su homa pasó a un estado normal otra niña que redujo la cintura en 10 centímetros y así acá una señora que tenía triglicéridos altísimos los bajó en 100 puntos y lo logró normalizarlos y aquí una persona que logró revertir la resistencia a la insulina entonces a través del método KINU y el programa 28 días van a poder ir pasando por todas las etapas que requieren en términos tanto emocionales como físicos para poder implementar un estilo de alimentación basado en alimentos de verdad esto no significa que nunca más en su vida van a comer azúcar pero es un excelente desafío que les recambio lo que tomen pueden hacerlo desde su computador pueden hacerlo desde un teléfono móvil y además el programa incluye tres ebooks con todo lo que necesitan el programa explicado y con las referencias a los vídeos que tienen en el flock hay un libro de receta con más de 110 recetas para todas las comidas del día muy ricas y muy simples de hacer con ingredientes naturales accesibles y asequibles para la gran mayoría de las personas y además guías prácticas por ejemplo para cómo combatir la ansiedad puedo o no tomar alcohol y qué alcohol puedo tomar cómo dormir mejor cómo implementar movimientos físicos en mi casa etcétera muy muy completo hay una comunidad privada en facebook para los que quieran ingresar funciona súper súper bien hay muchos muchos miembros ya utilizando esa comunidad y también puede aclarar todas tus dudas en my public inbox para los que conocen flock probablemente ya conocen my public inbox y les los invito ya que si y las invito a que se inscriban hoy ya está disponible en flock nuestro programa y hay un descuento para el verano en europa que son 20% de descuento en el en el programa y van a recibir ahora a través del chat cierto cuál es el código de descuento para que puedan acceder y comenzar a cambiar su vida desde hoy y van a ver realmente cómo cambia la vida tanto a nivel físico anímico y cognitivo y bueno les agradezco muchas veces muchas lo agradezco mucho su atención el tiempo el tiempo como siempre digo no es algo que yo les pueda devolver así que realmente agradecido de todo corazón por su atención y los invito a que me sigan en las redes sociales en facebook en instagram en youtube tenemos videos muy buenos tenemos también un podcast en spotify el método kino compren mi libro en ahora que está disponible también en amazon así que lo pueden encontrar en todo el mundo y visiten mi sitio web www.kinocoaching.com para más información para blog para libros para todo lo que necesitan y ahora entonces vamos a comenzar con las preguntas veamos ya aquí tengo algunas preguntas aquí el azúcar mascabo es mejor que el azúcar blanco mira esa es una buena pregunta es una muy buena pregunta acá de jose taranto más que preguntarse qué azúcar o qué edulcorante es mejor vale la pena preguntarse por qué necesito endulzar sin importar si el endulzante es artificial si es natural si es alulosa si es el fruto del monje que está de moda ahora si es stevia si es tagatosa que es algo que no les recomiendo o sucralosa todos van a en el largo plazo promover el desarrollo de resistencia a la insulina les voy a explicar por qué si yo ahora les pusiera dos trozos de un pastel muy rico con crema y dulce y uno tiene azúcar y el otro tiene azúcar mascado o tiene tagatosa visualmente ustedes no podrían decirme cuál tiene cuál pero lo que su cerebro sí sabe es que el sabor que va a recibir es dulce y ya desde antes de que consumamos el producto comenzamos a liberar insulina y qué pasa si liberamos insulina y no recibimos azúcar va a bajar el azúcar en sangre vamos a tener que nivelarla vamos a utilizar reservas de glucógeno y por lo tanto nuestro organismo te va a llevar a reponerlas aumentando la propensión de consumo de carbohidratos a partir del uso de sustitutos del azúcar edulcorantes sean artificiales sean naturales y esto está comprobado ya hay estudios que lo demuestran entonces en el largo plazo lo que nos hace mal o lo que nos lleva a generar los problemas de los cuales hablé hoy día es el sabor dulce y tenemos que entender por qué necesitamos sentir siempre ese sabor dulce qué pasaría si pasara 28 días sin sentir esa hiper palatibilidad ya que es una palabra que inventó la industria alimentaria qué pasaría si le doy la oportunidad a mi organismo de recuperar la capacidad de sentir los sabores del café del té del plátano de la palta y comenzamos a darnos cuenta que las frutas por ejemplo son dulcísimas y no son insípidas y no necesitamos agregarle miel por ejemplo entonces más que pensar qué azúcar o qué versión del azúcar es mejor es mejor pensar por qué necesitamos azúcar porque en realidad no la necesitamos Mariana para las personas con resistencia a la insulina ¿es más riesgoso contagiarse de COVID? bueno el COVID está todavía en desarrollo pero lo que sí se ha podido ver en todas las regiones del mundo y en particular en países donde impactó muchísimo como ocurrió en España y como ocurrió en Italia gran parte de la población que desarrolla cuadros graves y que termina falleciendo tenían una o más preexistencias ¿ya? enfermedades preexistentes asociadas al estilo de vida y alimentación enfermedades crónicas en particular enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y enfermedades metabólicas como la diabetes ¿y cuál es la puerta de entrada a la diabetes? es la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina y la diabetes es un proceso inflamatorio por lo tanto estás utilizando recursos de tu sistema inmunitario y cuando ya desarrollas diabetes las terminaciones nerviosas de tus miembros en particular de los pies comienzan a deteriorarse y por lo tanto pierdes sensibilidad tienes menos circulación y tiendes a hacerte microheridas esas microheridas generan infecciones nuevamente comienzas a utilizar recursos de tu sistema inmunitario y cuando te ves expuesta o expuesto a una infección a una infección nueva como esta tu sistema inmunitario no es capaz de resolverla y tiende a sobre reaccionar y sin duda la resistencia a la insulina puede aumentar los riesgos de no solamente no contagiarse de COVID todos se pueden contagiar sino desarrollar un cuadro grave lo mismo con la influenza o con otras infecciones y lo que se ha demostrado es que las personas con salud metabólica tienden a no desarrollar un cuadro grave y muchas veces ni siquiera presentar síntomas en Chile el 90% de aquellos adultos jóvenes menores de 40 años que han generado cuadros graves en el COVID-19 sufrían de obesidad ya así que hay que tener y obesidad está 100% ligada con resistencia a la insulina acá hay otra pregunta que ya respondí bueno ¿qué endulzante es el más sano? ninguno ya como les dije o pongámoslo en perspectiva ya hay ciertos endulzantes que son realmente malos como por ejemplo la sacarina la azucralosa la clorinización de la sacarosa de la azúcar de mesa el aspartamo muy malo están comprobados que tiene un efecto tóxico la azucralosa altera la composición de la microbiota los alcoholes de azúcar están en la categoría FODMAP es decir azúcares fermentables nuestro sistema digestivo no las puede digerir por lo tanto no las absorbemos ¿y quién las tiene que procesar entonces? la microbiota intestinal y las fermenta y comienza a alterar la composición de la microbiota intestinal y muchas personas que consumen xilitol maltitol y otros alcoholes de azúcar terminan generando distensión abdominal gases diarrea y otros problemas ¿ya? entonces esa la dejamos de lado está gatosa también muy nueva tiene un proceso químico intensivísimo ¿ya? se obtiene a partir de la lactosa de la leche de vaca pasteurizada y con un proceso industrial químico se obtiene la tagatosa tampoco la recomiendo el agave uno de los peores está compuesto por un 90% fructosa por eso se vendía como una buena opción para los diabéticos porque la fructosa no eleva el azúcar en sangre pero genera resistencia a la insulina en el hígado así que es igualmente mala el agave también dentro de las peores y una vez que logran romper con este proceso adictivo que genera el sabor dulce pueden comenzar nuevamente a utilizar ciertas frutas como los dátiles que para hay una en el libro pueden encontrar algunas recetas muy buenas para hacer postres la miel es de las pocas fuentes de azúcar a la cual siempre hemos tenido exposición pero no íbamos en el supermercado sacando miel como Winnie the Pooh come miel sino que teníamos que hacer un esfuerzo grande cuando éramos cazadores y recolectores principalmente estaba disponible en la época de verano teníamos que luchar contra las abejas para que no nos picaran y así consumíamos miel entonces pueden usar pequeñas cantidades de miel recordando que el 80% del contenido de la miel es azúcar entonces nuevamente en lugar de preguntarse qué endulzante utilizar mejor pregúntense por qué necesito endulzar ¿ya? acá hay otra pregunta de Helen ¿las personas con resistencia a la insulina se pueden comer carbohidratos buenos arroz integral arroz integral papas etcétera depende ¿ya? lo que hacemos en el programa es ir bajando la carga glucémica de la alimentación ¿qué es la carga glucémica? les expliqué qué es lo que era el índice glucémico ¿cierto? el índice glucémico era la velocidad con que un carbohidrato eleva el azúcar en el sangre un concepto teórico si uno se come una sandía un pedazo de sandía 200 gramos y un pedazo grande o 250 gramos un cuarto de kilo tiene un índice glucémico de 75 ya bien alto casi 3 cuartos ya de lo que es la glucosa entonces bien alto pero si yo me como 250 gramos de sandía el azúcar en sangre no se eleva ¿por qué? porque la cantidad de carbohidratos que tiene la sandía es muy baja está compuesta por un 90% de agua entonces acá en Australia y ahora se ocupa en todo el mundo desarrollaron el concepto de carga glucémica que para los que siguen cuentas de personas en inglés se llama glycemic load ¿ya? y la carga glucémica es la cantidad de carbohidratos que voy a consumir en un plato en relación a su índice glucémico entonces por ejemplo un plato de lentejas ¿ya? las lentejas tienen un índice glucémico medio y muchas veces lo recomendaban a los diabéticos si yo me como un plato hondo como comemos en Chile ¿ya? le serán unos 200 gramos de lentejas tiene una carga glucémica altísima y esa sí eleva el azúcar en sangre a diferencia de la sandía que a pesar de que tiene un índice glucémico alto no eleva el azúcar en sangre entonces lo que tenemos que preocuparnos es de la carga glucémica entonces si sufres de resistencia a la insulina es importante que reduzcas y minimices el consumo de estos carbohidratos buenos no hay carbohidratos buenos ni malos ya un carbohidrato integral tiene beneficio y tiene desventajas ¿ya? un arroz blanco tiene beneficio y tiene desventajas pero sí hay que ir reduciendo su consumo de todas maneras durante un periodo de tiempo y aumentar el consumo de fibra de proteínas y levemente las grasas saludables como las que mencioné y además en el programa por lo demás hay diferentes tácticas que utilizamos para reducir la carga glucémica por ejemplo del arroz dependiendo de cómo lo cocinamos son bien interesantes acá Pelayo el ayuno intermitente me ayuda claro que te puede ayudar pero hay que hacerlo bien de manera responsable muchas personas siguen tendencias y comienzan a utilizar diferentes prácticas que les pueden llevar a deteriorar su salud en lugar de mejorarla pero si volvemos nuevamente a la parte antropológica o evolucionaria cuando en la mayor cantidad de tiempo en la cual hemos existido no había disponibilidad inmediata de alimento por lo tanto nuestro organismo estaba acostumbrado a pasar periodos de tiempo en ayunas y durante el periodo de ayuno se llevan a cabo muchos procesos fisiológicos que promueven la salud del organismo una de esas es la autofagia que no solamente se gatilla a partir del del ayuno pero que es un proceso de reciclaje a nivel celular permite que nuestro organismo se mantenga muy bien pero también nuestro organismo al recuperar la flexibilidad metabólica que es lo que buscamos en el programa comienza a volver a entender cómo utilizar cómo oxidar las grasas que hemos acumulado y el ayuno intermitente puede ayudar en eso sin duda pero si lo utilizan exclusivamente para bajar de peso y empiezan a hacer ayuno todos los días en cuatro semanas en dos meses se van a estancar ¿ya? porque su organismo se va a adaptar John ¿qué pasa con el alcohol? ya esa es una buena pregunta bien buena pregunta hay varios mitos respecto al alcohol uno es que el alcohol es azúcar o se transforma en azúcar y otro que nos lleva a subir de peso los dos primeros son falsos no es azúcar ni se transforma en azúcar y el tercero es verdadero el alcohol ¿qué pasa con el alcohol? el alcohol es un tóxico no nos entrega ningún beneficio toda la información que nos entregaron durante los 90 ya que decían que una copita de vino al día ayudaba a prevenir enfermedades cardiovasculares fueron financiadas todos esos estudios por la industria vitivinícola y los mismos antioxidantes presentes en el vino están en en el en la uva ¿ya? ¿y qué pasa con el alcohol? el alcohol es un tóxico y a diferencia de otros tóxicos contiene energía que podemos utilizar contiene calorías 7 calorías por gramo de alcohol entonces ¿qué pasa cuando consumo mucho alcohol? por ejemplo me tomo una botella de vino aproximadamente 600 a 800 calorías y además comí quesos pan y diferentes cosas acompañando el vino y por ejemplo que comí el equivalente en comida a 800 calorías también comí 1600 calorías bueno el hígado va a tomar la decisión de postergar todas las calorías que consumimos a partir de la alimento las va a acumular como grasa para poder procesar el alcohol metabolizarlo utilizando las calorías que tiene el alcohol entonces inevitablemente nos lleva a subir de peso segundo a pesar de que no es azúcar si estimula la liberación de insulina y baja genera hipoglucemia pero inhibe la liberación de la hormona que se llama glucagón que permite que se vuelva a nivelar el nivel de azúcar en sangre por lo tanto nos da hipoglucemia y nos dan ganas de comer ¿qué cosa? carbohidratos azúcar jugos papas fritas cosas por el estilo entonces inevitablemente nos va a llevar a subir de peso y en el programa hay una guía sobre alcohol y vamos viendo cuáles son los que sí podrían consumir en cantidades moderadas ¿ya? a Dalia puedo tomar leche sin lactosa durante el programa te recomiendo que no ya como les expliqué la leche sin lactosa si tiene lactosa lo que pasa es que el proceso productivo la disgregan la predigieren con una enzima y entonces el vaso de leche que te tomas de 200 300 ml contiene 13 gramos 13 gramos de azúcar ¿qué azúcar? galactosa y glucosa que son monosacarios entonces no requieren digestión para ser absorbida y absorbe genera un un alza abrupta en el azúcar en sangre pero horrible ¿ya? última pregunta aquí José ¿qué colaciones son más saludables fuera de los horarios de comida habitual? ya mira acá en el programa lo vamos haciendo con etapas la primera semana donde se puede generar un mayor nivel de ansiedad a veces duele la cabeza o se generan ciertos malestares al dejar nuestro estilo de alimentación antiguo atrás ahí puede ser recomendable consumir algunas meriendas algunos snacks en general privilegiar aquellos snacks que no van a generar alzas en el azúcar en sangre por ejemplo un puñado de aceitunas un puñado de frutos secos como nueces o almendras puedes tener un potecito guardado ahí con palitos de zanahoria y hummus o un paté que te hayas hecho en casa todas esas son buenas muy buenas opciones que te van a entregar saciedad nutrición y van a mantener el nivel de glucosa en sangre mucho más estable que si te comieran una barrita de cereal por ejemplo ¿ya? así que eso es lo que les recomiendo pero luego la primera semana la recomendación es ir espaciando las comidas ¿ya? y eso lo vamos trabajando en el programa así que bueno esta es la última pregunta les doy las gracias nuevamente los invito nuevamente que me sigan en las diferentes instancias donde me pueden encontrar y le doy las gracias también a Flock por la invitación a mostrar mi programa y a tenerlo disponible en su plataforma y le doy ahora el control a Bruno muchas gracias Matías por esta clase magistral sobre salud y alimentación muchas gracias a ti nuevamente bien les comento a todos que ya está disponible en el Flock el video curso Matías 28 días sin azúcar como él bien nos lo describió hace unos momentos y con un interesante descuento de verano cuyo código se envió por chat y pueden compartir con amigos si desean y además estará pronto disponible también la grabación de este webinar por lo que es necesario registrarse a nuestra plataforma para poder disfrutar desde allí tanto el webinar como el curso aprovecho también por último la oportunidad para invitaros a nuestro próximo webinar gratuito titulado 10 pasos para volver a ser feliz después de una separación con Lola Sorribes que nos revelará que nos revelará justamente los 10 secretos imperdibles en estos casos esta nueva presentación se desarrollará el próximo martes 7 de julio a las 11 y 30 México, Perú y Colombia 2 y 30 horas de Chile 3 y 30 de Argentina y Uruguay y 18 y 30 de España y su curso de 10 pasos prácticos para superar una separación ya está disponible en Flock.com también bueno muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias de nuevo Matías de nada muchas gracias a ti Bruno y a Flock a todo el equipo de Flock y a todos los asistentes gracias